El gps Bueno, ponemos al safari de Aitana. Con Lorenzo no tenéis puta idea de gps me vamos a engañar. Es culpa de él. Ahí se, ahí se, mira. Ahora vale a él, a ver si se pone. Ahora van caballos. Así están allá. Ah, vale, ya se lo que es. Ponis, burros o nanos. Sigue, sigue, sigue. Están muy cansados. Es que para torres. Se pega unas patadas. Imagínate los bancalitos. Aqueles son felices. Creo que le tiran la cámara. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Ya volvamos a un minxar y... Pensé que le doy un minxar, pero no sé que no. ¡Vale, tío, coño! Pero ahí las de Jalip, tío. Ya que si esto me ha dado el paro, este tío. Nada, hasta que te cabres, tío. Tío, tío, tío. Ya que si quebran ni más, que no me digan, ¿no? No me digan, no me digan. ¿No? Ya, ya, esosa, ¿no me va? Tienes que pelarnos, para que sigan al hambre. El motor en marcha para probar si tienes que arrancar enseguida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.